No quiero ser una estrella de rock Cuando me dicen te quiero yo les digo don y yo ho Quiero ser tu príncipe, quiero todo tu lobo Porque sin ti no me siento rica Fuck it with me, fuck it your boy Baby I feel so fucking strong Baby I feel so fucking cold Todo se llena cuando escuchas mi voz Pero yo lloro cuando estoy junto con vos No junto con vos No junto con vos Si vos lloraste con el tema de vos Ahora llorarás cuando me veas Con esos rappers y no junto con vos No quiero ser una estrella de rock Porque yo soy medio fuck No quiero el macerati, yo quiero Rolls Royce Me gusta el crunch Like a coplan I wanna make me a fucking dope I wanna make me a fucking dope I wanna make me a fucking dope Ahora que vuelvas Ahora que vuelvas Te diré que te perdiste de lo mejor Junto con esos rappers te haré otra canción No quiero el macerati, yo quiero Rolls Royce Me gusta el macerati, yo quiero el macerati, yo quiero el macerati Like a coplan No quiero el macerati, yo quiero el macerati, yo quiero el macerati No quiero el macerati, yo quiero el macerati No quiero el macerati, yo quiero el macerati